Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solaro y el día de hoy te platicaré de la pelea entre Cuauhtémoc Blanco y J. Colpolewski. Porque al parecer ya se están deschungando antes de la fiesta. ¿Quién es el malo de la historia? Por supuesto que también hablaremos del Super Challenge que están impulsando en el Senado. Pues con decirle que uno de los senadores ya hasta se quiere volver youtuber famoso. Achis, achis, ¿quién será? ¿No me querrán hacer la competencia? Y por supuesto que también traigo para ti la sección del clima con Miriam. De viajeros bipolares que por cierto no olviden suscribirse a su increíble canal. Así que quédate conmigo porque lo tienes que saber. J. Colpolewski explota contra Cuauhtémoc Blanco. Charritos y pues agárrense porque la nota que les voy a platicar de política ahora sí se puso buena. Algo así como un clásico Chivas América. Pues resulta que la presidenta nacional del partido de Morena, J. Colpolewski, tronó en contra del gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Y en contra también de su ex representante deportivo, José Manuel Sáenz. La dirigente de Morena dijo estar furiosa con los dos. Primero, porque Blanco no quiso integrar a su equipo a Rivindranath Salazar, quien era la opción de Morena para la gubernatura de Morelos. Y en segundo lugar, porque Sáenz ha estado intentando llevarse diputados de Morena a la bancada del partido Encuentro Social en el Congreso. J. Colpolewski, aquí está el Estado, ¿qué quieres? Mira, acepto el secretario general de gobierno, la mitad de los cargos son para Morena, la mitad para nosotros. Y ahí nos organizamos, gobernamos en forma conjunta. Bueno, tristemente esto no ha sucedido. Y no solo no ha sucedido, sino que el futbolista tiene un representante, que es un español que creo que de mucho interés económico, que se llama Sáenz. ¿Se pide a Sáenz? No sé cómo se llama, pero se pide a Sáenz. José Manuel Sáenz. Bueno, José Manuel Sáenz convoca a los diputados a nombre del gobernador. Según las entrevistas que ha dado la dirigente de Morena, aclaró que el Estado de Morelos no es ningún equipo de fútbol. Y que, por favor, se deje de andar comportando como futbolista el gobernador electo. Porque no es posible que por una persona que no sabe comportarse, se dañe todo un Estado. Todo parece indicar que en algo tuvo que haber desobedecido Cuauhtémoc Blanco a J. Cole Polepski porque la señora sí estaba, pero sí, bien enojada. Pues inclusive en sus redes sociales, Polepski fue muy directa contra Cuauhtémoc. Pues mediante su cuenta en Twitter, manifestó que espera que le diga al señor Sáenz que en la política no se actúa como en el fútbol. Así que, por favor, deje de intentar comprar y vender como si fueran futbolistas. Claro que Cuauhtémoc Blanco se dio cuenta que se topó con una fiera y no se quedó callado al respecto. Pues él también le respondió, pero en su cuenta de Facebook. Sobre las declaraciones que la presidenta nacional de Morena, la señora J. Cole Polepski, hizo en diferentes medios de comunicación, quiero compartir la siguiente postura. La decisión de mi candidatura al gobierno de Morelos fue un acuerdo político entre el líder nacional del partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, y el entonces candidato, hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con la aprobación y apoyo de quienes integraron la coalición. ¡Híjoles! En pocas palabras el Cuauhtémoc le dijo a J. Colehtémoc que a ella no le tenía por qué andar rindiendo cuentas. ¡Ay, Cuauhtémoc, no seas desgraciado! No niegues que si tuviste un boom de popularidad durante campañas, también fue por el empujoncito que te dio Morena. La cosa es que esta situación sí está muy caliente y todavía no se resuelve. Sin embargo, la presidenta de Morena, J. Cole Polepski, hoy en la mañana salió a difundir la nota ante todas las televisoras en los noticieros. Y el problema con la acción de la señora J. Cole Polepski es que está dando para que todos los medios comiencen a criticar la coalición Juntos Haremos Historia. Además de dudar de la capacidad de todos los integrantes, pues todavía no comienzan a trabajar y ya tienen problemas. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿creen que estos dos deben de estrenarse un poquito y arreglar sus malentendidos lo antes posible para no perjudicar la coalición? Batres impulsa el Topper Challenge. El que ya se cree millennial y su más reciente propósito se ha convertido en ser el más famoso en redes sociales y no lo dudo que hasta el mejor youtuber es el presidente del Senado, Martín Batres, quien ya lanzó hasta un reto por redes sociales titulado el Topper Challenge. ¡Ah, caray! ¿Pero en qué consiste? Bueno, 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 mejor que se los explique el propio creador del Challenge. ¡Adelante! Este es el Topper Whel que me ha acompañado en los últimos años. Lo llevo en el coche y me salió uno en el automóvil. Desde luego que este video causó demasiada polémica y burla en redes sociales. Pues mientras unos le aplaudían, otros le reprochaban en Twitter. Donde la gente le reprochaba que en vez de andar haciendo esas cosas, ¿por qué mejor no hizo un Challenge hashtag no apoyar al verde? Como podemos ver, este tema sí que dolió, pues hasta el momento no lo hemos superado. Pero bueno, esperemos que sí tomen el consejito del senador y no quieran cargarle todo al erario, porque no es justo que conchudos. ¡Hola, Junca y el Charrito! Sean bienvenidos al Clima del Charro Político. Parece que finalmente ha terminado la sequía y la austeridad en el Congreso de la Ciudad de México. Pues aunque solo duró unos días, estoy segura que ellos lo sintieron como si fueran años. Pues parece que las nuevas políticas de austeridad no sirvieron de mucho, pues habrá fiesta y regalo para los nuevos 66 congresistas. En el evento de bienvenida les van a dar un pequeñito quito. Le va a incluir un brochecito bañado en oro, una carpeta de lujo de piel y hasta un porta credenciales. Todo esto por un módico precio de 226.974 pesos. Además de todo esto, también están preparando gafetes especiales para los invitados, tarjetones de estacionamiento y hasta una tablet para cada uno, que para que trabajen bien. ¡No hombre! Pues con un regalito así, ¿dónde me apunto para ser congresista? Parece que todos los huracanes y tormentas que le cayeron a Margarita Zavala durante el tiempo electoral no fue suficiente, porque otra vez le está lloviendo sobre mojado. Pues resulta que la Asociación Argentina Libre ha culpado a Margarita Zavala por plagio de su logotipo. Resulta que tienen hasta colores y su nombre igual. La Fundación Argentina denunció por medio de redes sociales el gran parecido que había entre su fundación y la nueva de Margarita Zavala. Aunque según, Margarita ya se disculpó y les envió todos los documentos donde les demuestra de dónde sacó su idea original. Lo cierto es que ya habíamos visto un caso parecido con el excandidato Ricardo Naya, donde al parecer también plagió otras ideas de algunos autores para beneficio propio. Lástima Margarita, ¿y tú qué creías que no se iban a dar cuenta? En el centro del país parece que el cielo se despeja un poquito para el pan, pues parece que finalmente se dejaron de pelear tanto entre ellos. Y lograron llegar al acuerdo de que Marco Cortés y Héctor Larios serán los candidatos a presidente y secretario general. Los candidatos para secretario general serán nada más y nada menos el diputado federal Ernesto Rufo y José Luis Piña. Y de nueva cuenta solamente una mujer va a participar en esta elección interna. Y se trata de la exdiputada potosina Beatriz García Reyes. ¡Qué sorpresa, pan! Además de esto, el presidente actual del partido, Marcelo Torres, anunció que también están abiertos a las posibilidades de integración de nuevos afiliados. Aunque estos nuevos no van a poder participar en las elecciones. Entonces, Juncal, ¿crees que finalmente con esta nueva dirección el pan pueda resurgir de las cenizas que les dejaron el primero de julio? Muchas gracias, Miriam. Y respecto a tu pregunta, no creo que el pan vaya a desaparecer en unos años. Sin embargo, es evidente que la forma en la que decidieron trabajar en las elecciones pasadas no fue la mejor y ahí tienen los resultados. Pues ahora, el pan pasó a ser una minoría en la política de México. Así como también perdieron la confianza de los mexicanos. Y Miriam, tú sabes que eso es dificilísimo de recuperar. Así que si realmente quieren resurgir de entre las cenizas, deben de hacer severos cambios. Y no será fácil. Charritos, si antes de terminar con este increíble video, los quiero invitar a que me compren una tacita, por favor. Están padrísimas del charro político. Pero ¿esto con qué objetivo? Pues tengo en mente realizar más proyectos para crear más y mejor contenido y un poquito de periodismo y proyectos sociales. Para esto necesito presupuesto y estoy pidiendo de su apoyo. Si te nace de corazón ayudar al charro político y a mí a hacer mejores videos y con mayor contenido, pues ¿qué esperas? Te voy a dejar el link y me puedes comprar una, dos, tres, cuatro, cinco, las que tú quieras. ¿Te parece? Y para todos aquellos que ya me compraron, muchísimas gracias por su apoyo. Se los voy a agradecer. Y estoy pensando, no sé si les guste la idea, que aparte de la taza, hacerles una cartita personalizada donde les puedo expresar con palabras bonitas el agradecimiento y el apoyo que estoy sintiendo por parte de ustedes. Así que ya lo sabes, si quieres tu tacita en el charro político, solamente pícale al link que aparece en el primer comentario y eliges cuántas tazas y tu dirección envió y te llegará a tu hogar. Ahora sí llegamos a la parte final del video. Charritos, esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Juncal Solano para el Charro Político. No te olvides compartir este video, regalarme muchos, muchos likes, pero lo más importante que me dejes tus comentarios porque los leo todos. Nos vemos. Hasta la próxima.